¿Me pueden decir si se escucha? ¿Se ve bien? ¿Sí? Se ve perfecto. ¿Sí se está escuchando? Ya, voy a poner pausa por un minutito. Chicos, los que estamos conectados, en la clase pasada estábamos en presentaciones de distintas operaciones unitarias. Y la última presentación unitaria que quedó pendiente en esa clase fue de intercambio de calor, que sus compañeros querían presentar a esa hora, pero algunos de ustedes o muchos de ustedes tenían clases, por lo que lo que hicimos fue grabar este video. Lo vamos a presentar ahora en caso de que salga alguna duda. Y luego presentaría el grupo que está pendiente. Ya, vamos con el video. Dale, ven. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Se escucha. Buenos días, profesora, compañeras, compañeros. Hoy junto a mi compañero Darío Wisman vamos a presentar el intercambio de calor como proceso unitario. Para partir, tenemos que partir con la permisa de ¿en qué consiste esta operación unitaria? Bueno, el intercambio de calor se usa principalmente en la dilatación de materiales o básicamente para cambiar la temperatura de un sistema. Esto se puede llevar a cabo de tres maneras que se rigen por las leyes de termodinámica. Estas son la conducción, convección y radiación. Para partir primero con la conducción. Esta transferencia de calor se usa a través de dos sistemas por contacto directo. Lo que hay que mencionar aquí es que el estado físico no importa ya que no existe una transferencia de masa. La ley que se aplica para demostrar la conducción es la ley de Fourier. Por otro lado tenemos la convección la cual es la transmisión de calor por la transferencia de la propia materia por toda hora del calor. En este caso la energía fluye en zonas con distintas temperaturas. La ley que básicamente se usa para demostrar la convección es la ley de enfriamiento de Newton. Y por último tenemos la radiación la cual es la emisión de ondas electromagnéticas por toda la materia de temperatura mayor al cero absoluto. En pocas palabras es decir que las partículas tienen energía cinética en su interior y estas se transforman en calor que a su vez se convierte en energía electromagnética. Y aquí podemos demostrarlo con la ley de Stefan Boltzmann. ¿Cuál es la finalidad? Básicamente nos indica la cantidad de calor que se debe suministrar o retirar en un proceso determinado lo cual nos ayuda a determinar el tiempo que va a transferirse dicho calor. Lo cual en la vida diaria de un ingeniero químico en la industria es para tomar cuenta el análisis de la transferencia de calor ya que en los distintos equipos se toma en cuenta el análisis de forma experimental o analítica. Los equipos que podemos encontrar dentro de la industria como aparecen ahí son los aislantes térmicos los equipos de calefacción o refrigeración de fluidos los evaporadores y los condensadores. Dentro de estos equipos vamos a rebundar solamente en uno que en este caso es el calentador que como dice ahí en el apartado en la casilla verde es que es un producto diseñado para básicamente tener control de la temperatura que está circulando dentro del en este caso el calentador. Algunos tipos de calentador son el calentador de procesos que es el que mismo se ve aquí en la imagen derecha la caldera y generados de vapor y los sistemas de acondicionamiento. En este caso las dimensiones no las buscamos pero no aparecían. Eso quiere decir que indagamos en el tema Chromalox en este caso que es una empresa que se especializa en la construcción de equipamiento en este caso industrial y las dimensiones cuando se hace una cotización se hacen las dimensiones directamente a las necesidades del cliente. Eso quiere decir que si el cliente requiere un proceso de mayor potencia va a requerir un equipamiento mucho más grande y de acuerdo a sus necesidades. En ese caso no hay unas dimensiones ni unas dimensiones estándares como para un equipamiento. Ahora voy a dejar de convertir pantalla porque voy a mostrar el tema de las corrientes. ¿Se logra ver? ¿Se ve o no? ¿Se ve algo? Sí, se ve. Si se puede agrandar un poquito la imagen sería ideal porque igual se ve ahí. ¿Se ve ahí? El tema del calentador en este caso si hacemos un diagrama de bloque vamos a un software de simulación de proceso donde tenemos el calentador en este caso y que tiene tres corrientes una alimentación que en este caso le pusimos solamente agua que entra a 25 grados Celsius una fuente de energía que entra a 100 kilowatts en este caso se ve reflejado aquí en la casilla el calentador en este caso como se refleja en la tabla tiene una eficiencia en este caso le pusimos del 100% y la temperatura que va a salir que la temperatura de salida en este caso tiene que coincidir con la temperatura que está en el calentador que son 47 grados Celsius en este caso para hacer para hacer un reporte en este caso vamos al tema de resultados y se tienen que reflejar solamente dos dos parámetros para ver si el calentador en este caso funciona o no funciona que vamos a tomar como parámetro la temperatura y vamos a tomar como parámetro la densidad del agua en este caso que puede ser cualquier otro material no cualquier otro compuesto vemos que la temperatura de entrada de la alimentación son 25 grados Celsius y la salida son 47 grados Celsius eso quiere decir que el primer parámetro está bien el segundo parámetro tenemos la densidad que quiere decir que si aumenta la temperatura también tiene que en este caso disminuir la densidad en este caso entró con 996 de temperatura y salió con 988 kilogramos metro cúbico y para finalizar voy a volver al PPT que estábamos al comienzo dentro de los calentadores toda la industria toda la industria que requiera muchas industrias requieren un calentador en este caso y dos de las grandes industrias son en este caso Marbar que una industria petrolera que es líder en su rubro y ENEX que en este caso es una industria que se especializa más en el laboratorio de aceite de combustible eso sería nuestra presentación bien bien eh sorre Lumbertita pero pensando que este es una transferencia de calor ¿cuántas corrientes ingresan al proceso y cuántas corrientes salen de este proceso? en este caso entra una corriente al proceso que sería la alimentación y sale una que sería la salida obviamente va a tener otro ingreso que en este caso es la energía que en este caso lo vimos en el digamos lo que quiera 100 kilowatts se puede variar dependiendo el proceso pero tiene una salida y requiere obviamente se puede hacer una recirculación en este caso se puede hacer no solo un calentador se puede hacer un enfriador que requiere que generalmente el enfriador es la temperatura que sale se hace una recirculación en otro proceso entonces se hace una recirculación en otro proceso y va a tener no solamente esa recirculación que sale por el tubo va a recircular directamente a la alimentación directamente de otro en este caso puede ser un reactor o otro proceso ya en los intercambios de calor por lo general lo que se hace es contactar dos fluidos un fluido caliente con un fluido frío ya y eso en el fondo como tú consideraste tú dijiste ya voy a ocupar un calentador entonces la única corriente de proceso que esté involucrada en este caso sería la que yo quiero calentar cierto entonces una entrada y una salida y además hay un intercambio de energía entre medio entonces yo puedo considerar esa como intercambio de energía como otras dos corrientes involucradas dentro del proceso o como lo hiciste tú como simplemente energía inyectada que puede ser por un calentador eléctrico por ejemplo no sé si me logro explicar lo que quiero mostrar sí profe ya perfecto sí porque por lo general uno contacta un fluido caliente que entra y sale entra caliente y sale no tan caliente y un fluido frío que entra frío y sale no tan frío ya entonces por lo general son dos corrientes de alimentación y dos corrientes de salida pero la forma en que lo plantearon ustedes también está bien tengo otra duda ¿dónde aprendieron a ocupar ese programa? ese simulador ¿no? bien chicos hola ¿cómo están? bueno profe bien qué bueno bien ¿alguien tiene alguna duda sobre los intercambiadores de calor que acabamos de ver? un cuadrado bien si no hay más dudas entonces pasamos a la presentación que nos quedaba ¿están listos chicos? ¿saben a quién le tocaba presentar? sí ya denle nomás cuando quieran ah falta un compañero Bastián ¿quién falta? Juan Pinilla ¿y está en vías de conectarse o no saben en qué está? ya Bastián ¿puedes presentar tú solo? yo estoy con el profe bueno que eran tres bueno ¿pueden presentar ustedes dos? Juan si no se conectan va a ser evaluado o sea va a ser evaluado con la nota mínima y me parece que es una buena hora para partir ¿ya? así que denle nomás un cuadrado un cuadrado ¿qué tenemos que hacer de los rompes cabezas? tengo que hacer el rompe cabezas hola buenos días profesora buenos días compañera nosotros les vamos a hablar de la flotación un proceso unitario que se emplea mucho en tratamientos de agua u otras cosas ah no puedo avancar bueno la flotación es una separación un sólido líquido 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 en el cual se usan las densidades de lo que se quiere separar con el líquido que se quiere separar generalmente se le inyecta aire o se le disuelve aire o se hace con un remolino como se ve aquí en la imagen para que el aire suba y se lleve las partículas con menos densidad hacia la superficie o en otro flotadores se va hacia otra cámara en este proceso unitario se utilizan reactivos muchas veces para modificar la tensión superficial del agua o muchas veces se usan espumantes que son agentes que modifican la tensión que tiene el producto que nosotros queremos separar bueno como les contaba se utiliza en aguas residuales generalmente aquí estamos viendo un flotador ocupado en una planta de aguas residuales como les decía donde las partículas rojitas que se ven acá arriba son pango biológico o lo que se quiere extraer de 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 el líquido la flechita azul que indica que abajo muestra el líquido clarificado que se va separando de los pangos biológicos y va saliendo por este lado el agua ya clarificada y por acá arriba se van extrayendo los pangos existen dos tipos de flotación y la primera se denomina colectiva donde el concentrado contiene dos más componentes y la segunda corresponde a la flotación selectiva donde se efectúa una separación de compuestos complejos que contenga no más de una especie individual existen distintas técnicas de flotación por ejemplo la flotación por aire disuelto que se basa en un proceso físico y químico que separa las partículas sólidas de las líquidas mediante la adición de burbujas de aire muy finas en las instalaciones se puede preutilizar a 275 230 kilopascales mediante una bomba en la totalidad del caudal a tratar añadiendose el aire comprimido por una tubería de expiración de las bombas también existe la flotación por aireación que los sistemas de flotación por aireación las burbujas de aire se introducen directamente en la fase líquida por medio de de turbinas sumergidas la ateración directa durante cortos periodos de tiempo no es especialmente efectiva así que esta técnica no no consigue que los sólidos floten mucho así que no es no es efectiva en corto tiempo y existe la flotación por vacío que consiste en saturar de aire el agua residual directamente en el tanque de hidración que permite que el aire penetre en el conducto de aspiración de una bomba al aplicar un vacío parcial el aire disuelto abandona la solución en forma de burbujas diminutas y las burbujas se adhieren al sólido ascienden a la superficie para formar una capa de espuma y ahí es la capa de espuma donde se separan los sólidos y eso se elimina mediante un mecanismo de rascado superficial y ahí se retiran los sólidos separados una cosa que agregar en la flotación por aire disuelto si nos damos cuenta acá esto trata de una bomba que trae el líquido o que queremos separar o que queremos tratar y se le disuelve aire en bastante presión en una cámara de saturación cuando ya llega a bastante presión se deja salir por una válvula de reducción y así las partículas de aire que hay acá van a subir evidentemente arrastrando el material que queremos separar en la flotación por aireación como me decía mi compañero no se para tan bien evidentemente pero se utiliza de otra forma es decir si se dan cuenta tiene una cámara acá con una flotación forzada donde la elevación de los sólidos es mayor y acá una flotación natural que se deja después para que se siga separando después de haber hecho la flotación forzada las corrientes involucradas en este tipo de operación unitaria son generalmente cuatro que son la entrada del líquido con el sólido y todo lo que queremos separar aparte de una corriente de gas o de aire que nosotros vamos poner y bueno la separación del aire o del material flotado con la del líquido ya solo y bueno eso sería la flotación muchas gracias podrías volver al último diagrama por favor ese ya tú tienes una entrada de un líquido con un sólido ojo con la falta de ortografía entra el equipo de flotación una corriente de aire o un gas que ayuda a que en este caso el sólido ¿cierto? tenga una menor densidad ¿cierto? Sí y entonces van a tener dos salidas una salida de líquido y otra salida de aire y o material flotado ya ese y o yo lo dejaría como y material flotado claro y de repente quizás no es posible hacer o sea es súper difícil medir si esto porque estos equipos funcionan en en el ambiente o sea ustedes inyectan el aire pero esto está expuesto a la atmósfera por lo tanto es súper difícil medir la cantidad de aire que pueda salir así es que si yo quiero hacer el balance de masa bueno ahí lo único que puedo hacer es como asumir que salió una cierta cantidad de aire pero sí puedo recolectar de alguna forma el material flotado y pesarlo o medir su concentración o qué sé yo pero me parece que el diagrama está bien los compañeros tienen alguna duda sobre la presentación bien muchas gracias chicos por su presentación me pareció súper clara ojo con las faltas de ortografía eso sí ya el compañero pinilla no apareció cierto no quizás tuvo un problema puede ser que después me lo comunique bien ustedes en el curso son 24 y tuvimos 11 presentaciones 11 por 2 22 23 hay una persona que está inscrita en la asignatura y que no presentó puede ser les voy a pasar lista ya como para ver si puedo identificar esa persona Jeremia Salvarado y por favor contéstenme como no por el chat justo porque no logro tener tantas pantallas abiertas a ver déjenme hacer la prueba ahí ahí ya listo Jeremia se está presente Felipe Antinanco ausente Tiare Arriagada aquí presente gracias David Ayala acá presente Isidora Catalán Matías Espinoza Maximiliano Galvez Fabián Guajardo Darío Guzmán ¿Está presente? Sí Nicolás Leiva Presente Gracias Camila Peset Presente ¿Tu apellido es Peset o Peset? Peset Peset Ya Gracias Juan Manuel Pinilla dijimos que estaba ausente Bastián Pinto Catalina Ramírez Presente Gracias Nicol Ramos Presente Gracias Gonzalo Rocha Camilo Saez Catalina Saldívar Presente Gracias Fernanda Sepúlveda Presente Gracias Camila Silvi Presente Camila Soto Presente Gracias Maximiliano No sé Cómo decir tu nombre Sime Simes ¿Cómo es tu apellido? Sime 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 Bastián Torres y Benjamín Vázquez De los que están aquí presentes todos presentaron ¿Cierto? ¿Hay alguien que yo no haya nombrado? Están súper comunicativos Voy a ver si la cantidad de presentes está de acuerdo con los que están actualmente presentes 14 ¿Cuántas personas habemos? Vamos a ver 16 19 Chuta yo tengo 14 presentes pero habemos 19 ¿Hay alguien que está presente y que yo puse como ausente? Y si ahora catalán recién me conecté perfecto ¿Alguien más que se haya conectado recientemente? 15 16 17 y son 19 ¿Hay dos personas que están presentes y que yo no incluí en el listado? Ya Bien Bueno, me tienes que considerar a mí por si acaso Sí Sí, lo sé Por eso como hay 19 en esta sala estamos tú y yo por lo tanto tienen que haber 17 alumnos presentes pero tengo anotados 15 Entonces hay dos que yo no sé que están presentes pero en una presencialidad extraña quizás justo fueron al baño no sé Bien con eso terminamos las presentaciones de las operaciones unitarias y como ustedes se habrán dado cuenta lo más importante o lo si bien es súper importante saber a qué se dedica cada operación unitaria para nosotros como en el curso balances de masa y energía lo que nos interesa es identificar cuántas entradas cuántas salidas cuántas corrientes de proceso tiene esa operación unitaria y además dependiendo de el tipo de proceso uno poder identificar qué habría en cada una de las corrientes de salida ya ese es el tipo de cosas que nos interesan dentro de este curso para que tengan una idea de qué tipo de cosas se van a preguntar en la semana que viene en el quizis que vamos a hacer al inicio de la clase a las 8 de la mañana para que por favor todos se conecten y no tengamos problemas con con que alguno se quedó dormido ya bien con esto insisto hemos terminado este hito de las presentaciones y yo los voy a dejar ahora con Maite ella va a ser tutora del curso este semestre yo no sé si ustedes han tenido tutores académicos en otras asignaturas pero nosotros como carrera en ingeniería química recién este semestre nos consideraron dentro del CEA con estos tutores de las asignaturas que elegimos junto con algunos profesores como las asignaturas bueno vamos a tener dos asignaturas con tutores entonces las asignaturas más importantes y relevantes que nos parecía a nosotros que era necesario apoyar ya y entonces Maite es nuestra tutora en este curso y les va a comentar ahora de qué se trata este programa de tutorías es una consulta un poquito dígame las presentaciones eran tenían una nota o eran sí sí ahora que ya están todos presentados espero durante la semana asignarles una nota y avisarles cuáles son sus notas había en la en el enunciado de las presentaciones había asociado una rúbrica de evaluación y esa es la que voy a usar para para calificarlos gracias de nada si camina se van como a promediar con el quiz va a haber una cierta ponderación del quiz con la con las notas de presentaciones sí de nada bien no sé si tienen más dudas con respecto a estas presentaciones yo espero que de verdad haya servido para identificar distintos tipos de operaciones unitarias a las que nos vamos a enfrentar de aquí en adelante tu pido y parejo y que no sé por último haya servido para identificar cuántas corrientes del proceso tiene cada una de estas operaciones unitarias sí bien entonces ahora sí los dejo con nuestra tutora Maite para que se presente y les comente más o menos de qué se trata la tutoría este semestre bienvenida Maite hola a todos bueno como dijo la profe yo voy a ser su tutora de balance este año o sea este semestre y en verdad consiste más que nada en ayudarlo a ustedes en caso de que tengan dudas y nosotros con la profe nos coordinamos en que voy a estar presente tanto en talleres de clase que van a ser como en el segundo bloque que si no me equivoco como para si tienen dudas también ayudarla para que no esté en todos los grupos para cortar tiempo y junto con mi otro compañero que también hace balance que es Tomás tenemos pensado hacer talleres formativos fuera del horario de clases estos talleres formativos no van a tener nota pero sí van a tener cierto beneficio que será darles décimas para las evaluaciones que ustedes van a tener que van a ser como tres si no me equivoco entonces bueno la idea es que estos talleres formativos serían por semana como por ejemplo hoy día sería ideal yo poder mandarles el taller formativo que lo tenemos listo con Tomás y van a tener una semana para poder responderlo es por ahora van a ser solamente un taller de cambio de unidades para que puedan practicar eso que es súper importante que lo sepan hacer y bueno a mí me me interesaría demasiado que algún alguna o algún representante de la sección me hable me dé su número o su correo para poder coordinar el horario el horario en cual va a ser de consultas para que ustedes me puedan hablar o podamos hacer una reunión si tienen dudas tanto con el taller formativo como alguna duda que quedó durante la clase de balance y lo otro que les quería pedir es que para que ustedes se puedan inscribir a las tutorías de balance vayan a mi UT en el sector en el lado izquierdo va a aparecer mis tutorías aprietan ahí y es así como inscribirse a tutorías y buscan balance de masa y me buscan a mí o a Tomás eso bueno con Tomás tenemos pensado poner horarios diferentes para que ustedes puedan estar presentes tanto en mi tutoría como en la de Tomás Tomás hace a la sección del profesor Isaac así que eso es un gusto poder ser su tutora soy nueva así que si me equivoco o algo así igual háganmelo pero estoy con todas las ganas de ser tutora y ojalá les guste y aprendan y les ayude que en verdad es lo más importante eso no sé si quedó alguna duda no claro ya bacán o sea a mí igual me interesa ahora lo que más me interesa es el tema del horario coordinar horarios para poder dejarlos fijos en el sistema y tampoco es necesario que asistan no es obligatorio pero sí les va a servir a ustedes asistir para que puedan resolver sus dudas y que bueno la idea es que los talleres formativos van a quedar registrados quien hace los talleres formativos aparte tienen décimas así que aprovechen no sé no sé si alguien va a a decir yo yo te doy mi número para que ya yo sumo ya bacán me dejáis tu número por el chat y te hablo o yo te dejo mi número no sé que está como mamá yo lo público ya bacán muchas gracias Isidora no problema eso profe no sé si usted quiere sumar algo más no lo bueno ahí te dejaron el gracias por tanto Isidora ahí te dejaron el número de contacto de Isidora lo que les comento ahora que es cómo va a continuar la clase la semana pasada para que para dar paso a las presentaciones nos quedó en el tintero ver una de las una propiedad de proceso que es importante que es la presión la vamos a ver ahora más o menos rápido son dos diapositivas y luego vamos a repasar un poco esto de las unidades de composición las medidas de composición nosotros o yo les subí un video que hablaba sobre las medidas de composición no sé si lo pudieron revisar ya porque la revisión de esos videos es súper importante para que podamos ir avanzando en clase ya y hoy día vamos a trabajar en un taller en un ratito más Maite nos va a acompañar sobre cambios de unidades ya y este va a ser como nuestro primer taller nosotros tuvimos un taller de dibujo de diagramas de flujos ese taller no tenía evaluación el taller de hoy día tampoco va a tener evaluación pero de aquí en más yo espero que todos los talleres que hagamos en clase a partir de la próxima semana ya sean talleres evaluados ya el cómo los vamos a evaluar básicamente ustedes van a seguir trabajando en grupo y van a entregar sus trabajos en grupo y esa ese producto final que nos entreguen es el que va a ir siendo evaluado ya la idea de estos talleres es que ustedes aprendan y la idea de trabajar en grupo es que no esté tan presente esta tentación de copiarle al compañero ya yo sé que eso es una tentación que está presente siempre yo también fui alumna pero recuerden que el día de mañana cuando ustedes estén trabajando no van a tener un compañero el que copiarle van a tener que ser ustedes los que muestren sus conocimientos y medirse y rascarse con sus propias muñas así es que yo les pido que se concentren en sus propios trabajos para que de verdad aprovechemos esta instancia que se está generando en este curso para que ustedes aprendan ya de lo contrario no no sé yo no voy a saber menos porque ustedes se copian pero ustedes sí ya bien entonces les voy a compartir mi pantalla para ver la última de las propiedades que nos quedó pendiente la semana pasada bienvenidos a los que se han ido sumando mi número plastilina bien y voy a hacer un paso rápido por lo que habíamos visto en la clase pasada acá primero yo sé que se ve más atenuado pero igual esta imagen me sirve primero vimos definiciones de dimensiones y unidades vimos que estas magnitudes físicas tienen un número y una unidad y yo les les recalqué mucho que para mí un resultado sin unidades no tiene mucho sentido a menos que sea una dimensional ya vimos también y por eso está aquí resaltada la constante de Newton que hay dos sistemas de unidades además de estos sistemas de unidades internacionales y el sistema inglés hay sistemas de unidades que se basan en variables naturales y otro sistema de unidades que se basa en el campo gravitacional ya entonces tenemos las dimensiones absolutas o las dimensiones del sistema gravitacional ya y eso es especialmente importante cuando trabajamos con flujos de fluidos porque en flujo de fluidos hay algunas definiciones de masa por ejemplo que son súper particulares pero eso lo dejamos para el curso de fenómenos de transporte y en los sistemas de unidades nosotros vimos que estaba el sistema internacional y el sistema inglés y que pese a que el sistema inglés es utilizado en sólo tres lugares en el mundo es decir Estados Unidos Liberia y Myanmar nosotros tenemos que seguir estudiándolo porque en Estados Unidos se utiliza este sistema anglosajón o el sistema inglés y nada ellos son potencia mundial aún así es que y las tuberías que uno compra y las presiones muchas veces se miden en PSI entonces tenemos que aprender el sistema internacional y el sistema inglés ¿qué más vimos? vimos algunas unidades de proceso que son importantes en ingeniería química entre ellas la temperatura el calor específico y nos faltó ver la presión que es lo que vamos a ver ahora y me gustaría devolverme un poquito a esto que nosotros vimos las temperaturas cierto que tenemos temperaturas en el sistema internacional y otras en el sistema inglés y cuando nosotros hacemos cambios de unidades de un delta t pese a que esta equivalencia nos guía a cuando uno hace el factor unitario escribirlo como un grado Fahrenheit equivalente a 1,8 grados Celsius la verdad es que cuando hablamos de cambios de unidades de un delta t la equivalencia para este factor unitario es 1,8 grados Fahrenheit partido en un grado Celsius eso recuerdenlo porque en realidad lo que se hace es un delta de temperaturas y si bien para un grado Celsius el delta t puede ser 1 entre 20 y 21 grados Celsius ese delta t es de 1,8 grados Fahrenheit si nosotros hacemos el cambio de unidades ¿ya? bien y lo último que nos faltaba ver era la presión la presión es una variable escalar es decir que no es un vector que se define como la fuerza normalmente a una superficie aplicada normalmente a una superficie por unidad de área y sus dimensiones son fuerza partido longitud al cuadrado y ¿de dónde sale esta definición un evangelista Torricelli en 1643 en un experimento intentaba determinar el peso de las capas de aire que las capas de aire perdón el peso que las capas de aire ejercían sobre nuestro cuerpo y sobre la superficie terrestre y para eso determinó que el nivel más bajo era el nivel del mar e hizo su ensayo con una columna de mercurio sin aire la cual giró sobre una cubeta repleta de este metal líquido y el mercurio bajó hasta indicar una altura de 76 centímetros tal y como se muestra en esta figura y por lo tanto la presión al nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio y yo cada vez que veo este experimento me me da como algo porque el mercurio es sumamente tóxico y bueno antes no se sabía que era tan tóxico y se jugaba comillas con estas cosas así sin mayores cuidados la presión entonces necesito una referencia para poder medirse en cualquier tipo de sistema se puede definir una presión manométrica cuando la presión absoluta es mayor a la atmosférica y una presión de vacío cuando la presión absoluta es menor a la atmosférica básicamente aquí vamos a tener un nivel de presión igual a cero y acá en este nivel vamos a tener la presión atmosférica ¿ya? cuando yo ocupo un manómetro para medir una presión voy a llegar a este cierto nivel ¿cierto? que va a ser una presión absoluta que es la presión la presión termodinámica ¿ya? que uno va a medir acá y va a tener una relación con la manométrica de esta forma la presión absoluta o qué fea forma de escribirlo la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica si despejo la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica ¿ya? y las presiones de vacío son todas aquellas que estén bajo la presión atmosférica si se fijan este es el nivel de la presión atmosférica si mi manómetro mide una presión que esté bajo la atmosférica por ejemplo esta la presión que va a medir va a ser una presión de vacío ¿ya? y la presión de vacío se define como la presión atmosférica menos la presión absoluta ¿por qué esto es importante dentro de nuestro curso va a ser importante cuando trabajemos con gases por ejemplo donde nosotros vamos a necesitar definir la presión absoluta ¿ya? por lo general cuando nosotros trabajamos con gases asumimos que estamos trabajando en las bajas presiones y por lo tanto vamos a asumir muchas veces que estamos trabajando con un gas ideal ese va a ser como nuestro modelo de gas ¿ya? y entonces vamos a tener un manómetro que nos va a decir una cierta presión y a eso le vamos a tener que sumar la presión atmosférica para poder obtener la presión absoluta ¿ya? este la presión cobra especial importancia cuando estamos en un sistema de flujo de fluidos donde la fuerza motriz es la diferencia de presiones y ahí y ahí sí nos va a importar mucho saber cómo funciona el manómetro y qué tipo de manómetro estoy usando y y y esta ecuación es especialmente importante en ese caso ¿ya? bien y lo último que quedaba en esa clase tenía que ver con la homogeneidad dimensional ¿alguna duda con la presión? no no super y lo último que quedaba tenía que ver con la homogeneidad dimensional que les trae un video les pido que por favor revisen básicamente la homogeneidad dimensional busca busca que en el fondo cuando yo tengo una ecuación las unidades del lado eh izquierdo de mi ecuación es decir este sean iguales a las unidades de este lado y por lo tanto eso me ayuda a mí a identificar por ejemplo cuáles son las unidades que tengo que tener las distintas constantes si eso está en un video revisenlo yo esa no soy yo ¿cierto? ya gracias bien eso con respecto a homogeneidad dimensional hay un video por favor revisenlo y si tienen dudas ahí nos pueden consultar ya por favor Camo te estoy diciendo soy yo la que le estoy dando mensajes para que se mute Camo por fin eso gracias y bien para aquellos que no hayan visto hay dos videos que salieron la semana pasada uno lo grabó el profesor Isaac que tiene que ver con las reglas generales para cálculo usas de cifras significativas y cómo se aplican estas reglas generales para multiplicación división adición y sustracción esto es relevante por favor revisenlo por lo general para nosotros es súper importante porque nosotros vamos a trabajar con fracciones de masa o que van a ser nuestras fracciones másicas o fracciones molares y hay casos en que esas fracciones másicas o molares son muy pequeñitas y justamente los problemas numéricos se dan cuando tenemos números muy pequeños o números muy grandes y peor todavía si juntamos números muy pequeños con números muy grandes por lo tanto revisen este video que hizo el profesor Isaac que yo les dejé en reco con respecto a las cifras significativas por lo general en un curso de balances tendemos a ocupar unas tres o cuatro cifras significativas ¿ya? por si acaso se los voy a dejar ahí para que ustedes lo revisen y lo otro que también grabamos durante la semana pasada tiene que ver con las medidas de composición y por qué esto es súper relevante porque cuando nosotros hacemos balance masa nosotros vamos a tener nosotros vamos a tener inicialmente una cajita ¿cierto? con en el mundo más sencillo con dos corrientes de procesos una corriente de alimentación y una corriente de salida y esta corriente va a tener unas ciertas propiedades o ciertas características mejor dicho va a tener composiciones me gusta trabajar con composiciones másicas a mí cuando trabajemos con reacciones químicas van a tener que ser fracciones molares va a tener composiciones va a tener un flujo ¿sí? cada una de estas corrientes va a tener una temperatura y va a tener una presión y estas son y estas son las propiedades importantes que va a tener cada una de nuestras corrientes por lo tanto este ya lo tocamos hoy día más o menos ¿cierto? la temperatura también la vimos más o menos el flujo tiene que ver con la cantidad de masa que se transporta tanto la entrada o la salida ¿ya? y nosotros vamos a aprender que existe una ley de conservación de masa que dice que toda la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale porque en el mundo en el que vivimos a esta escala las transformaciones son tales que la masa no se crea ni se destruye solo se transforma ¿ya? y por lo tanto uno de estos componentes que todavía no hemos revisado son estas medidas de composición que son las que estaban en este video que se subió a YouTube y de aquí me gustaría recalcar ¿cierto? que existen fracciones molares que se emplean principalmente en líquidos y gases yo diría principalmente en gases o cuando estamos trabajando con reacciones químicas ahí es más fácil trabajar en fracciones molares ¿tienen alguna idea ustedes de por qué es más fácil trabajar en fracciones molares cuando yo estoy trabajando con una reacción química? ¿se les ocurre? ¿que la masa depende de los moles? ¿ya y por ejemplo si me pongo a usar fracciones másicas y hay una reacción química no me va a dar bien va a darme diferente sí sí tienen razón y eso es porque las reacciones tienen una cierta estequiometría y esa estequiometría por lo general se presenta en términos de los moles de los compuestos que están interactuando más que las masas de los compuestos por eso uno suele trabajar en fracciones molares ¿cierto? y otra cosa importante es que como fracción la suma de siempre suman uno de todas las especies que ustedes tengan la suma de esa fracción es uno ¿ya? y una másica y una fracción molar si bien ambas son fracciones son distintas ¿ya? para mi especie dentro de una fracción la fracción másica de esa especie difícilmente va a ser equivalente a su fracción molar ¿ya? ¿y qué más? y la fracción másica se suele utilizar más en mezclas líquidas y sólidas ¿sí? en mezclas sólidas principalmente me imagino porque no hay reacciones químicas bien y estaba este problema que yo se lo resolví no sé si lo pudieron ver ¿sí? ¿no? ¿aló? ¿sí? bien vamos a tener un taller que va a ser muy similar a esto por lo tanto Cami Silvi muteate por favor ya les voy a resolver rápidamente esto por favor estén súper atentos porque después de esta resolución viene el taller que que tenemos preparado para hoy día y después ojo después vamos a empezar con balances de masa que es el nombre del curso así que esta clase es súper importante y esto en particular de las composiciones másicas y molares es ustedes tienen que aprenderlo es de esas cosas que ustedes tienen que aprender rápidamente porque de aquí en adelante se utiliza como si estuvieran tomando agua no se me ocurrió otra analogía ya el problema dice así determine la composición másica y molar de glucosa en una corriente compuesta por 12 gramos de glucosa 3 gramos de NACL y 85 gramos de agua yo esto se los hice en un video y se los subí pero no sé si lo revisaron entonces lo voy a resolver muy rápido y ustedes por favor estén súper atentos y me van diciendo si es que hay algo que no se entienda les voy a compartir mi otra pantalla esta para mí es súper relevante no puedo aprovechar de mutear a Camila ah ya no no pescado déjame haciendo cualquier cosa la cama esa soy yo ay no se ocupa el zoom espérenme pausarla dejar de compartir y aquí yo busco a la Camila cierto y desactivar audio listo creo que la muteé es más voy a mutearlos a todos no sé hacer eso así que no importa pero la la niña Camila Silvi está muteada y puedo ver que están todos muteados ya ahora sí les voy a compartir mi pantalla ¿les parece? y el enunciado ya se los di ¿pueden ver mi pantalla que es un Excel? sí ya entonces vamos a tener una corriente que está compuesta por glucosa cloruro de sodio y agua y esta corriente masa en gramos va a estar compuesta por la glucosa 12 gramos el fluoro de sodio 3 y el agua 85 y por lo tanto si yo sumo estas tres masas voy a obtener 100 gramos la masa total de esta corriente de 100 gramos ahora como calculo las fracciones másicas simplemente es fácil divido esta masa por la masa total de la corriente ¿cierto? y entonces aquí voy a tener que la fracción másica de glucosa es 0,12 de NACL 0,03 y de agua 0,85 ¿sí? y a nosotros no nos va a parecer extraño porque justamente la masa de estos tres compuestos sumaba 100 por lo tanto era como sacarle el porcentaje ¿cierto? ahora lo que yo voy a querer hacer es calcular una fracción molar y entonces voy a necesitar el peso molecular de la glucosa que es 180 gramos por mol del cloruro de sodio que es 58,5 gramos por mol y el agua que es 18 gramos por mol entonces lo que voy a hacer es calcular los moles de cada una de estas especies ¿cierto? voy a colocar N sub I y ¿cómo calculo eso? me carga ocupar ecuaciones pero en fin ya los moles de una especie y esto se ve bien ahí los moles de una especie ¿cierto? van a estar relacionados con su masa y los moles van a ser la masa que va a estar en gramos ¿cierto? y de alguna forma esos moles están relacionados con el peso molecular ¿cierto? entonces para pasar de masa a moles ¿qué tendría que hacer yo? ¿multiplicar o dividir por el peso molecular? básicamente los gramos tienen que quedar abajo y los moles tienen que quedar arriba y el peso dividir muchas gracias y el peso molecular es aquí sería uno partido en el peso molecular porque el peso molecular está en gramos por mol entonces cada uno de estos moles yo lo voy a calcular como su masa dividido en el peso molecular ¿cierto? y entonces voy a tener 0,066 moles de agua voy a ocupar cuatro decimales 0,0667 moles de glucosa perdón 0,0513 moles de cloruro de sodio y 4,7222 moles de agua y si lo sumo el total va a ser 4,84 moles y las fracciones molares los I sub I van a ser los moles de la especie dividido en los moles totales ¿cierto? y entonces las fracciones molares van a ser estas que están acá voy a trabajar con cuatro decimales con tres mejor y la fracción molar de glucosa es 0,014 y versus su fracción másica es la misma corriente que es 0,12 y si se fijan en ambos casos las fracciones tienen que sumar uno sí la fracción másica y la fracción molar ambas suman ¿hay alguna duda? no no super entonces lo que tienen que hacer ahora es descargar desde RECO si es que ya no lo hicieron hay una un enunciado de problemas ¿cierto? Maite si me ayudas ¿cómo se llamaba el enunciado? lo estoy buscando era el 3 era el 3 el enunciado era el ejercicio 3 ah ya era el ejercicio 3 el enunciado de medidas de composición clase 3 entonces yo les pido que vayan a RECO a descargar eso o ¿se puede compartir el archivo por acá Maite? por Zoom se llama medidas de composición pregunta 3 voy a ver si lo puedo compartir y qué es lo que vamos a hacer entonces durante yo espero muy poquito rato durante un poquito rato resolver esto utilizando idealmente una planilla Excel para que sea rápido como lo acabamos de para que sea rápido igual como lo acabamos de revisar no puedo compartirlo Camila hace caso ¿tienes el archivo por ahí Maite? sí lo tengo aquí lo comparto pantalla no no sé si se puede compartir por el chat voy a ver porque de todas maneras todos ustedes tienen acceso a él a través del RECO entonces les pido que de todas maneras ustedes puedan descargarlo porque no sé si está tan fácil llegar y arrastrar cuál profe disculpe en qué carpeta la tiene que hay dos ya déjenme revisar RECO debiera ser en material para clases Balanza de Más y Energía sección 1 recursos educativos material clase a clase en material clase a clase esta clase del 13 de abril B hay uno que dice balance BME enunciado clase 3 PDF y voy a guardar en descarga por mientras y voy a ver si se puede compartir no lo puedo grabar desde el computador pero bueno está ahí en en RECO ¿lo encontraron? perfecto es el problema número 3 el problema número 3 que dice el problema número 3 que dice el gas natural de un pozo tiene la siguiente composición molar 60% de metano 16% de etano 10% de propano y 14% de butano calcular A composición en porcentaje en peso volumen que ocupan 100 libras de gas a 70 grados Fahrenheit y 74 centímetros de mercurio expresando en pie cúbico y en litros C densidad del gas a 70 grados Fahrenheit y 74 centímetros de mercurio en gramos por litro y finalmente el peso específico del gas respecto al aire a 32 grados Fahrenheit y 76 centímetros de mercurio peso específico respecto al aire ahí yo creo que en realidad quiso decir hay dos específicos uno es el peso específico que es ro por g y el otro es el siempre se me confunden a mí y el otro es la gravedad específica y ahí yo creo que en realidad es gravedad específica que es la razón entre dos densidades ya no es peso específico y gravedad específica bien la idea ahora entonces es que ustedes se vayan a trabajar en grupos grupos de ustedes van a poder seleccionar sus salas van a ser grupos de máximo cuatro personas ya así es que hay cuatro salas pueden ustedes repartirse en esas cuatro salas cuatro por cuatro dieciséis me falta una sala añadir una ya entonces van a ser máximo cinco salas de cuatro personas cada una cinco por cuatro veinte si ya vemos diecinueve son diecisiete movilícense ustedes o los puedo mover yo como me movilizo están iniciadas ustedes deben poder elegir ya está sí ya ah sí sí ahí se puede se puede un así Gracias. Fernanda Sepúlveda, ¿a qué sala quieres entrar? No sé cuáles hay. Está la sala 1, la sala 2. ¿Están con gente? En la sala 2 está Felipe Antignanco. Está la sala 4 también, que tiene solo dos personas. Hay una Camila Asecas, que no sé cuál será el apellido. Tiene que entrar alguna de las salas también. Matías Espinosa, ¿está por ahí? Ya, vamos a asignar a Matías a la sala 1. Jeremías Alvarado, ¿está por ahí? Ya se fue a la sala 1. Davida Ayala. Davida Ayala. Ya, te vamos a asignar a la sala 1. Y hay una Camila cuyo apellido desconozco. La vamos a asignar 2, 4, 5. Ya, sala 5 tiene mucha gente. No importa. A esta Camila vamos a asignarla a la sala 2. Maite, vengo en un ratito. ¿Qué? Vengo en un ratito. Voy a la sala 5 para que conversemos un poquito. Yo me quedo aquí nomás. Sí, porfa. Ya, ok. ¿Cómo están? Hola. Bien. Bien, son muchos. Uno tiene que irse. La idea es que el máximo sea 4. ¿Y cuántos son? Son 5. Está Bastián, Camilo Sáenz, Camila Silvi, Camila Soto. ¿Y alguien más? Darío. No sé. El máximo es de 4. Yo me igro, si quieren. Yo me voy. Ya, ahí decidí a ustedes, pero tiene que emigrar uno. El máximo es 4 por sección. Lo siento. Ya, los vengo a ver en un ratito. No sé dónde estoy. Salir de la sala. No salió, profe. Sí, es que no sé salir aquí. No se la escucha, profe. No sé si está hablando. Parece que está silenciada. Ahí sí. Sí, 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 está silenciada. No sé qué pasa con David Ayala. Que está acá, pero no... Bueno. Ya, estoy revisando que todas las secciones, todas las salas estén con un máximo de 4 estudiantes. Ya. Todas. Ya. Maite, yo no sé si tú revisaste los problemas, si los pudiste resolver. Sí, hice el ejercicio 3. Llegué hasta... Me faltó solamente el peso específico. O gravedad específica. Sí, yo creo que se refería a gravedad específica porque el peso específico se define como la densidad por G. Entonces no tiene mucho sentido. Sí, incluso en la pauta que él hizo. O sea, bueno, en el power que usted me mandó sale densidad del gas dividido de densidad del aire. Sí, entonces era la gravedad específica y no el peso específico. A menos que yo esté con los conceptos cambiados. Sí, sí estuve haciendo el ejercicio en Excel igual. O sea, igual dejé como la fórmula puesta. Porque no sé si hay para mandárselo después, para que tengan un orden. Si quiere que se lo proyecte, para que usted lo vea. O se lo mando. Mándamelo mejor. Ya, mejor se lo mando. Me faltó solamente la gravedad específica. La gravedad específica, sí. O sea, lo hice como él lo planteó en su desarrollo. Ya. Pero puse la fórmula así como en grande. Sí. Estaba pensando cómo hacer el tema del horario. Porque igual hay gente de cuarto. Entonces ya tengo el horario de la Isidora, que yo creo que va en tercero. Entonces ahora tendría que conseguirme el horario de alguien de cuarto. Para ir coordinando. Mira, yo te recomiendo que... Bueno, a mí me ha funcionado súper bien. Que es básicamente hacer una... Voy a dejar de grabar. Ya. Ya. ¿Qué tal les parece esta actividad? Buena. Buena. Ya. Estaba densa. Densa. ¿La encontraron densa? Viola. 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 Ya. Bien. Yo, junto con la Maite, estuvimos moviéndonos por todos los grupos. Y creo que la mayoría de ustedes obtuvo los resultados correctos. ¿Ya? De todas formas, creo que les podemos subir la pauta. Yo creo que la Maite quizás lo tiene ordenadito bonito. O yo les subo lo que yo hice. De hecho, se los voy a compartir al tiro. Así una... ¿Podemos compartir las dos cosas? Sí, su pauta y el Excel que hice. Por supuesto. Maite, ¿te gustaría a ti presentarles rápidamente cómo se resolvía el problema? Bueno. Ya. Me falta la D. La D es la línea que me faltó, pero... No es una división solamente. Ya. Sí. Voy a compartir. No sé si se ve. Se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Sí. Hice mucho zoom, creo. Ya. Ya. Entonces, lo primero que yo hice fue ordenar los datos que me entregaron en el enunciado. Que yo creo que eso es vital para poder hacer bien el ejercicio. Ya. Tengo las composiciones. Aquí creo que fue como un tip que a todos les sirvió, que fue darse una base de 100 moles. Si se dan cuenta, bueno, para poder sacar la cantidad de moles que va a tener cada uno en esto, va a ser multiplicar la cantidad de moles total por la composición de cada uno. Acá la composición, si se dan cuenta, está en porcentajes. Pero la composición del metano en este caso sería 0.6, la composición del etano sería 1.16, y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Cero punto 16? Cero punto 16. Sí. Sí. Luego, busco los pesos moleculares, que en realidad son pesos que se pueden buscar en internet. Y luego saco la masa de cada compuesto en mi gas. Que para poder sacar la masa de cada compuesto, simplemente utilizo el peso molecular y la cantidad de moles de cada compuesto. Que fue multiplicar, en este caso, 60 por 16, 960, 16 por 30, 480, 10 por 44, 440, y 14 por 58, 812. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y después obtengo la masa total, que simplemente es la suma de las masas de cada compuesto. Eso era lo inicial que se tenía que hacer para el ejercicio. Luego, en el A me estaban pidiendo la composición en porcentaje de peso, ¿cierto? La composición en porcentaje de peso, a simples palabras, es el porcentaje de peso. Que para recordar, el porcentaje de peso es la masa del componente dividido de la masa del total, y como es un porcentaje, se va a multiplicar por 100. Entonces acá, utilizando el Excel, tengo la masa del componente, por ejemplo, del metano, que es 960, y tengo mi masa total, que es 2692. Entonces acá, si se dan cuenta, yo utilicé el Excel para poder hacer la operación, y me dieron estos resultados, 36, 18, 16 y 30. Ojalá hayan llegado a los mismos resultados que llegué yo. ¿Alguna duda está ahí? No sé si a alguno les complicó esa parte. Ahora, ya yo quise diferenciar, acá de nuevo, en la parte B, tengo mis datos tabulados. Que de verdad es muy importante tener los datos tabulados, lo quiero volver a repetir. Marqué en rojo los datos que yo tengo por enunciado, y marqué en verde los datos que yo obtuve en cálculos. Entonces, el enunciado nos dice que voy a tener un... Ay, perdón, aquí me equivoqué, no era... No era volumen, era masa. Esto, no es volumen, es masa. Ahí estoy, masa. Voy a tener una masa de 100 libras, una temperatura de 70 Fahrenheit, y una presión de 74 centímetros de mercurio. Ahora, ¿a mí qué me están pidiendo? Le están pidiendo que tengamos... El volumen tiene que estar expresado en pie cúbico y en litros, ¿cierto? Entonces, ¿qué me conviene a mí? Como es, estamos trabajando con gases, Vamos a utilizar la fórmula de los gases ideales, que en un lenguaje menos profesional se llama pavorratón, por decirlo así. Creo que ya a esta altura igual lo deben conocer. Ahora, si se dan cuenta, Tenemos la presión, Tenemos temperatura, ¿Y qué nos estaría faltando? El R, que este R es una constante. Y este R, yo encuentro que A mí se me hace mucho más fácil decidir al tiro qué R, con qué unidades voy a utilizar este R. Porque a partir de estas unidades, yo voy a poder trabajar todos mis otros valores. Eso es lo que a mí se me hace mucho más fácil. Entonces, ahora, Yo me voy a una tabla de equivalencias que tengo acá, que, con permiso de la profe, se los puedo compartir después. Entonces, bajo, 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 y acá salen las unidades. Entonces, tengo este R, y también tengo este R de acá abajo, que si se dan cuenta, tengo unidades de pie cúbico. ¿Ya? Para poder yo obtener el volumen final en pie cúbico, tengo que buscar un R donde me aparezca un pie cúbico. No sé si se entiende esa parte. Espero que sí. Ya. Entonces, vuelvo a mi Excel, yo decido con qué unidades voy a utilizar mi R, y comienzo a, lo primero que voy a comenzar a hacer va a ser un cambio de unidades, que lo tengo acá. Entonces, como yo voy a trabajar, no se alcanza a ver acá, pero, a ver, ahí, ahí se alcanza a ver. Se ve que el R lo tengo en unidad de atmósfera por pie cúbico, dividido en libra mol por R. Este R es temperatura ranking, si no me equivoco, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, lo primero que yo tengo es la temperatura. La temperatura la voy a tener en 70 grados Fahrenheit, pero yo no la necesito en 70 grados Fahrenheit. Yo lo que necesito es mi temperatura en ranking. Y acá, si se dan cuenta, hice el cambio de unidades, que eso también yo lo obtuve de este archivo, que yo creo que es muy bueno, así que se lo voy a compartir, que incluso este creo que lo compartió la profe Gaby hace unos años atrás. Sí. Ya. Entonces, yo utilicé este archivo, que si se dan cuenta, acá están las relaciones que utilicé. Ay, me gusta. Ahí. Bueno, ahí. Y acá. Aquí. Ya. Entonces, vuelvo al Excel. Hago ese cambio de unidades, despejando la temperatura en el R, obtengo que mi temperatura va a ser de 530.69 rank. Si no me equivoco, tuvo que haber habido una variación en algunos decimales, pero se entiende un poquito más o menos como se tiene que hacer. Ya. Luego, lo anoto aquí en mi tabla. Recuérdense. Siempre anotar en la tablita. Tengo listo mi temperatura. Ahora, ¿qué necesito? Vuelvo a mi R y veo que acá estoy trabajando en atmósfera. Pero la presión a la que me están dando, la tengo en centímetro de mercurio. Centímetro de mercurio. ¿A cuánto centímetro de mercurio? 70. Y como yo necesito transformarla a atmósfera, hago aquí también una operación unitaria. Si se dan cuenta, este centímetro de mercurio se me va con este de acá abajo. Multiplico por 1 partido 76, que es la equivalencia, que también me va a salir en este archivo que después lo voy a compartir. Y me va a dar 0.974 atmósfera. ¿Se entiende hasta ahí? Igual fue un poquito más rápido, pero solamente fue un cambio de unidades. Espero se entienda y espero hayan podido hacer esto también. Luego, como segundo paso, bueno, si van a la fórmula inicial, ya tenemos el R, tenemos los cambios de unidades listos para mi presión y para mi temperatura, y algo no está faltando. Ese algo que es, es este N. Que este N representa el número de moles. ¿Cierto? Ahora, recordar, no sé si se entiende ahí, ¿Profe? Ya. Recordar que para obtener el número de moles, voy a tener que dividir una masa y un peso molecular. Acá puse representado cómo obtener el peso molecular, y la masa me la están dando. Me dicen en el enunciado que, ¿Cuál es el volumen que ocupan 100 libras de gas? Esos 100 libras, libra es una unidad de masa, por ende, estos 100 serían mi masa. Entonces, acá tengo mis 100 libras, yo acá calculo mi peso molecular, si se nota acá, y luego obtengo mi número de moles, que a mí me dio 3.715 libras mol. Ojo aquí con la unidad de medida, que estuve pasiéndome por unos grupos, y tengan cuidado con el libra masa. Acá estamos trabajando con libra masa, por ende, el resultado tiene que quedar en libra mol. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ya. Ahora, y como tercero y último paso, no, tercero y penúltimo paso, perdón, va a ser obtener el primer volumen, que me están pidiendo, que en este caso sería el volumen en pie cúbico. ¿Cierto? Acá, tengo todos mis datos, tengo presión, tengo número de moles, tengo mi constante R, y tengo mi temperatura. Por ende, solamente tengo que despejar volumen, y aquí hice, trabajé con Excel también, con la calculadora de Excel, que aquí ustedes lo van a poder ver más en detalle, que es cuando le mando este archivo, y voy a llegar a un resultado de 1468.0828 volúmenes en pie cúbico. Luego, ahora sí, por último paso, voy a obtener mi volumen en litro, que también acá simplemente es un cambio de unidad, que también lo obtuve acá del archivo de la tabla de equivalencia, que un litro equivalen a, perdón, un pie cúbico equivalen a 28.32 litros, y llego acá a mi resultado. También utilicé Excel para poder calcular este resultado. Eso sería por la B. Ahora, en la C, me están pidiendo la densidad del gas, a 70 grados Fahrenheit, y 74 centímetros de mercurio en gramos por litro. Recuerden, tengan ojo con las unidades de medida. Acá, ¿qué fue lo que hice? Voy a tratar de, ahí, ¿se ve bien? Sí. Ya. Yo, de primera, sé que para poder sacar una densidad, tengo que tener una masa dividida de un volumen. ¿Cierto? También, recordar, como lo dije arriba, que el número de moles va a ser masa dividido en un peso molecular. ¿Cierto? Ahora, yo tengo que hacer una relación entre, esta fórmula de acá, de los gases ideales, junto con estas dos de acá. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Esta es la fórmula, por así decirlo, oficial, y, digo que, si yo de acá despejo, si se dan cuenta, acá tengo un N, ¿cierto? Un número de moles. Si este número de moles, yo lo reemplazo en esta fórmula, dependiendo de esto, me va a quedar esto. Un, presión por volumen, va a ser igual a una masa, partido de un peso molecular, por RT. Recuerden que esta masa, partido por peso molecular, apareció de esta parte de acá. ¿Cierto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entiende? Ojalá que sí, porque, les va a servir. Ya. Ahora, una vez que yo tengo esto, me doy cuenta, que, si yo, este, eh, si yo despejo mi masa, paso el peso molecular, a este lado, multiplicando, y paso mi volumen, dividiendo, voy a llegar a esto. Y si se dan cuenta, masa dividido de volumen, va a ser igual a una densidad. ¿Se entendió? esos pasos que hice acá. Ojalá, sí se haya entendido. Díganme sí, díganme no, para volver a explicarlo. Solamente díganme sí o no. Sí se entiende. Ya, genial. Ya. Ahora, lo único que tengo que hacer, en estos pasos, recuerden que esto, pasa a ser, este simbolito de acá, que es la densidad, es simplemente, reemplazar mis datos. Tengo mi presión, en atmósfera, tengo mi peso molecular, que lo obtuve acá arriba, acuérdense, 26.92, de peso molecular, tengo mi, mi constante, que también la dejé acá arriba, tabulada, y, tengo mi, eh, mi temperatura, 530.69. Y ahí, hago todos los cálculos, también lo hice con Excel, es súper importante, que tengan los trabajos, eh, los datos tabulados, por lo mismo, porque así pueden calcular, al tiro el valor, y no tienen que estar con la calculadora, o si hay algún, un error humano, se salvan de todo eso. Ya. Y ahí llegan a su, eh, a su densidad, y, que le están pidiendo, ah, no, no, miento, 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 llegan a esta densidad, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, las unidades están en libramasa partido por pie cúbico, pero a nosotros nos están pidiendo las unidades en gramos por litro. Entonces acá tengo este resultado, que si se dan cuenta está aquí, con sus unidades respectivas, hago un cambio de unidades, este libramasa se va con este libramasa, este pie cúbico se va con este pie cúbico, y aquí me aparecerían los litros. Y obtengo mi 1.68 gramos por litro. Eso. Y el D no lo tengo, pero, ahí no sé si la profesora lo puede explicar. Sí. El D es la, eh, no es el peso específico, es la gravedad específica, que es una razón entre dos densidades. Entre la densidad de su compuesto, que es la que calcularon ustedes, y la densidad de una referencia. En este caso la referencia era aire a 32 Fahrenheit, y, eh, una atmósfera básicamente, y ese dato ustedes lo pueden buscar en internet, y es 1,2929, entonces, eh, gramos partido el litro, entonces lo que ustedes hacen es, dividir este 1,068 en 1,2929, y da algo así como 0,84. Bien. Eh, muchas gracias, Maite, por tu, la verdad es que tu Excel está mucho más ordenadito conmigo que el mío, ahora me da vergüenza mostrar el mío, no se los pienso mandar, lo va a mandar Maite. Eh, y les quiero comentar dos cosas. Eh, uno, esta era la actividad que teníamos preparada para hoy día, la idea era que fuera más corta, que se tomara solamente un módulo de la clase, para poder estudiar en el siguiente módulo, balances de masa. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se acabó el tiempo, eh, me he pasado en 10 minutos, así es que, eh, les voy a dejar un video sobre una introducción a balances de masa, véanlo, porque la próxima semana vamos a trabajar de manera muy similar a lo que hicimos hoy día. Al principio les voy a dejar un espacio para aclarar algunas dudas, y luego vamos a tener un taller, y ese taller sí va a ser evaluado. ¿Ya? Así es que eso, no sé si les queda alguna duda. No, profe. Súper. Disculpa porque se nos pasó el tiempo, pero, eh, nada, espero que se haya entendido muy bien la diferencia entre, eh, fracción másica, fracción molar, y el cómo nosotros podemos jugar entre las dos. ¿Ya? Porque eso ahora es una herramienta más que ustedes tienen, y que, eh, dudo que se las pregunten una prueba, porque es una herramienta que ustedes tienen que ocupar. ¿Ya? Eh, nada, nos vemos la próxima semana, taller de balances de masa. Vean los videos que les voy a dejar en YouTube. ¿Puedo decir algo, chiquitito? Dale. Eh, yo les voy a mandar este Excel, y además les voy a mandar el archivo con las tablas de equivalencia, para que lo tengan. Eso primero. Eh, después les voy a mandar, eh, mi horario no disponible, en un Excel compartido, para que ustedes también me pongan el horario que no tienen disponible, para así poder definir el horario en que yo voy a poner la ayudantía, que de verdad les va a servir de harto para resolver dudas que les hayan quedado de esta clase, ojalá, y de las que, de las que vengan. Y también durante el día les voy a mandar el taller formativo uno, el primer taller formativo, que recuerden, no tiene nota, pero, eh, les va a servir como registro de que están participando en la, en la tutoría, perdón, y además que, al final, igual van a salir beneficiados, porque igual va a tener una cierta cantidad de décimas en sus, en sus notas, en sus pruebas. Eso, y por favor, traten de responder el Excel durante estos días, máximo estos, máximo tres días, por favor, para ordenarme. Eso. Nada más. Ya. Chao, chico, buena semana. Gracias. Chao. Chao, rafa. Chao, chao. Gracias.